Hoy estamos recorriendo las distintas obras de nuestra municipalidad y queremos mostrarles los sanitarios que están construyendo acá en el Paseo Alfonsín, lindante a la Plaza San Martín, y es una obra muy esperada por los romanenses debido a que los eventos culturales, sociales que se realizan en dicha plaza puedan venir a cubrir esta necesidad. Actualmente la obra ya tiene el sillo raso, tiene el revestimiento y estamos por colocar los pisos y los revestimientos finales para dar la conclusión a la misma. Gracias por ver el video.